Hoy voy a traeros aquí al canal de cómo con un sistema de diagnosis de Renault podemos hacer lo que es la regeneración del filtro de partículas, aunque no tengáis un programa de Renault, podéis utilizar un programa adecuado para cuando tenéis el filtro de partículas de vuestro coche, sea Renault, sea Opel, etc. de cualquier marca que lleve filtro de partículas, cómo hacer la regeneración del filtro de partículas y evitar que se nos obstruya con la ceniza producida por el aceite que pasa a través del sistema de escape y que tened en cuenta que tendréis que hay que utilizar aceites específicamente para motores con filtro de partículas. Si utilizáis aceite normal que no está adecuado para motores con filtro de partículas, corréis el riesgo de obstruir el sistema del catalizador del filtro de partículas, mejor dicho, catalizador no, del filtro de partículas, obstruirlo y tengáis que gastaros unos 600 euros como mínimo en un nuevo filtro de partículas. Bueno, espero que os guste el vídeo y la explicación de cómo hacerlo con el ordenador de diagnosis y hacer la regeneración forzada del filtro de partículas para evitar la obstrucción total. Hoy os voy a enseñar cómo hacer la regeneración del filtro de partículas en Renault-Lagüe con el ordenador y la máquina de... Mirad, si tenéis esa luz encendida, que es el filtro de partículas que no ha podido hacer la regeneración, lo que vamos a hacer es hacer una regeneración forzada a través del ordenador. Vamos a activar. Vale. Bueno, está arrancando el ordenador. Vamos a darle un poco de luz. Espero que lo podáis ver. Vale. Arrancamos el programa. Tengo que esperar un poco. Seguimos. Esperamos un poco. Ya. Nos está arrancando el programa. Vale. Ahora entramos con el ratón para que nos lea el código de bastidor del coche. Ya lo está haciendo. A continuación. Solucionamos tipo de caja de cambios. De PQ 0. 1. Aceptamos. Ahora damos a test de los calculadores. Esperamos un segundo. Está el ordenador ya chequeando. Como veis. A ver. Vamos poco a poco. A ver. Ahí. Está casi terminando el chequeo. Vamos poco a poco. A ver. Está casi terminando. Chequeo. Vamos poco a poco con paciencia. A ver. Está casi terminando. Chequeo. Vale. Ok. A ver. Sí. Aquí. Ok. Continuar. Le damos. Inyección. Siguiente. Aquí entramos en. Le damos a la llave. Esta. La llave inglesa. Que tenemos ahí en el programa. Esperamos un poco. Y aquí cuando ya le damos aquí en la llave. Vamos a. aquí. A ver si vos lo puedo. Hay un aprendizaje. Damos a regeneración del filtro de partículas. Vamos a aceptar. 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 Siguiente. 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 Le damos a validar operación. Le damos a. Acaba de efectuar una regeneración por. Por este. Venta de. No. Y aquí ya tenemos el coche. No sé si lo habréis sentido. Acaba de arrancar ya la regeneración. El filtro de partículas. Y ahí está haciendo. como veis. Ya se ha acelerado el coche. Y aquí tenemos el programa ya operando. Aproximadamente nos tardará. A ver. que no. Aquí tenéis los porcentajes. Lo veis en rojo. El filtro de partículas. Bueno. Está aceptable. Pero como no ha podido hacer la regeneración correctamente. Pues nos lo marca ahí. en el salpicadero. Va por un 4%. Bueno. A ver. S1. Propiedades. Un segundo. Ocultar para tener la pantalla completa. A aplicar. Y así tenemos la pantalla completa. Y lo podremos ver mejor. No sé si lo podréis ver correctamente. Bueno. Ahí tenéis. Este es el el. Lo que tenemos de. De. De suciedad en el filtro de partículas. Un segundo. Porque. A ver. A ver. A ver. A ver. El filtro de sucio. Que tenemos 7,20 gramos. Pero bueno. Es suficiente. Para que nos marque. Que no ha hecho la regeneración correctamente. Tenemos un 20%. Un 7. Bueno. 7,20 gramos de. De. ceniza en el filtro de partículas. Y va por el 13% ya. Y en breve. Cuando consiga ya. Lo que es la temperatura óptima. En el sistema. Aquí empezará a desaparecernos. Y como veis aquí. Bueno. Tenemos en rojo cosas. Necturas. Llamatura del pan. Temperatura posterior. Temperatura de la turbina. Todavía está fría. Para hacer. Para quemar lo que es la ceniza. del filtro de partículas la temperatura del agua 94 grados ahí tenemos una temperatura y en breve en cuanto empiece a ser ya la regeneración pues ya esto es la ceniza que está quemando ahora mismo el coche que sale del filtro de partículas así que bueno cuando termine tiene un pequeño olor como azufre pero como veis ha bajado bastante ya la el nivel de ceniza en el filtro de partículas a 3,6 todavía nos queda pero bueno con paciencia hay que esperar hasta que nos ponga a cero y después ya nos desaparece lo que es el indicador de regeneración de filtro de partículas ahora tenemos que seguir esperando igual como veis aquí tenemos ya la temperatura del del fan anterior y posterior que ya casi está llegando a temperatura correcta mira ya tenemos el fan anterior en temperatura óptima verde nos falta el posterior que nos marque la temperatura óptima que tiene que llegar a la rellita verde y ahí está entre 2 gramos 0,80 gramos está todavía haciendo ahí la regeneración y cuando termine ya desaparecerá todo y el salpicadero lo tendremos correctamente y nos desaparecerá la llave y el aviso de regeneración de filtro de partículas lo que vamos a hacer es limpiar el sensor de presión absoluta para hacerle una limpieza porque normalmente ya que ya se ha morido lo que es la regeneración de filtro de partículas lo que vamos a hacer es limpiarle también dicho sensor para que respire mejor ya que este sensor si queda un poco manchado de aceite o por alguna cabeza tiende a marcar también falla así que lo que vamos a hacerle también es eso tras terminar lo que es la regeneración de filtro de partículas vamos a hacerle la limpieza también del sensor de presión absoluta como veis tenemos ya todos los indicadores en verde que ya está con la temperatura óptima nos queda un 40% de la regeneración y después le haremos lo que es la limpieza del filtro de presión absoluta que va montada en el bloque motor pero bueno, es para no aburriros no os lo grabo el tiempo por el que lleva haciendo la regeneración porque si no, esto se vuelve eterno y para que veáis como hacerlo sin tener que quebraros mucho la cabeza es solamente eso, que se enciende el indicador del filtro de partículas para indicarnos que no ha realizado la regeneración y le hacemos una regeneración forzada para hacerle la limpieza, para que quede ya a cero y esto es consecuente de una circulación lenta que no da tiempo a que se active lo que es la regeneración y al no poder hacer regeneración nos está indicando con el indicador que tenemos aquí amarillo que tenéis aquí justamente de que no ha podido hacer regeneración y que no ha podido hacer la regeneración del filtro de partículas y bueno, ahora esperar un poco no ha podido grabaros la parte final en la que ya terminé de hacer la regeneración del filtro de partículas ni como hice la limpieza del sensor de presión absoluta si tenéis algún tema en particular podéis ponerlo en comentarios intentaré solucionarlo o crearos un vídeo para explicaros como va el tema podéis suscribiros a este canal o darme un like no olvidéis darle a la campanita si queréis ser notificados cuando cuelgue nuevos vídeos y bueno, espero que os haya gustado y hasta pronto